Tened la máquina electoral bien engrasada, habrá elecciones pronto. Este es el mensaje de Alberto Núñez Feijo a los altos cargos del Partido Popular. Los populares consideran que aunque Pilar Alegría insista en que van a estar tres años más, la legislatura está acabada y en cualquier momento puede producirse la disolución de las cámaras y un nuevo delante electoral. A la espera de la situación de Cataluña, cuya resolución es mucho más compleja y que podría terminar con la detención del propio Puigdemont en la sesión de investidura. De momento el catalán prefiere que lo intente Illa primero, que vaya por delante el socialista y esperar a ver cómo se desarrolla la aplicación de la asnistía. Si es que se aplica. Todo indica que puede haber repetición electoral en Cataluña y ni Junts ni Esquerra querrán llegar a ella con Sánchez en el poder, haciendo de las suyas con nuevas cartas más periodos de reflexión y trampas de todo tipo por parte del mentiroso e incumplidor de Sánchez, como lo llama Puigdemont. Feijo lo tiene claro y ha alertado a los suyos. Os quiero a todos en modo electoral ya. Desde la máquina electoral engrasada habrá elecciones pronto. La legislatura está agotada y no se puede descartar la posibilidad de que puedan convocarse elecciones a la vuelta del verano. Alberto Núñez Feijo ya ha emplazado este martes a Pedro Sánchez a convocar elecciones cuanto antes, tras el resultado de las elecciones europeas y la estafa de la candidatura socialista en Cataluña que prometió convivencia pero que sin embargo no ha impedido que los independentistas vuelvan a desobedecer al Tribunal Constitucional de esta cauca y diario. En el ambiente político de Madrid hay un rumrum que liga la repetición electoral de Cataluña, el último feudo de Pedro Sánchez, como volvió a demostrarse en las europeas, a la convocatoria de elecciones generales, haciendo coincidir ambas en la misma fecha. De cualquier forma, aunque Pedro Sánchez ha vuelto a insistir hoy en que le quedan tres años, ni siquiera él puede asegurarlo porque está en manos de Puigdemont. El catalán ya ha conseguido lo que quería, la amnistía y además no soporta a Sánchez. Es superior a sus fuerzas. El sátrapa sabe perfectamente mejor que nadie que la legislatura está agonizando.